Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre el aparato digestivo. Nuestro equipo está conformado por Arce Camacho, Rubio Jaime, Luis Ortega y este servidor, Serpín Cache. Bueno, pues el aparato digestivo también es conocido como tubo tracto digestivo y este tiene la función de transportar los clientes, así como también absorberlos en cuanto van pasando los alimentos a través de este mismo tubo digestivo. Es por medio de digestión mecánica, así como también química y todos aquellos compuestos alimenticios que no puedan ser digeridos son eliminados en forma de heces, de mucosas y acompañados de bacterias. Se conforman por lo que viene siendo la boca, glándulas salivales, así como diversas para... de las cuales les van a hablar próximamente, creo, espero. El esófago, el estómago, el intestino delgado, también como grueso, golón, recto y ano. Bueno, como muy general, cerca del tubo digestivo vamos a tener las cámaras de la mucosa, la submucosa, una musculares externa y una celosa o adventicia, las cámaras de la mucosa, nada más que no. Esto pues ya es muy familiar, ya que también se vieron anteriormente en el aparato respiratorio. Bueno, pues comenzando por la etapa mucosa, esta va a tener las fracciones de absorción, protección y secreción de diversas instancias. La absorción es realizada de los nutrientes para llevarlos hasta los vasos sanguíneos y después transportarlos al resto del cuerpo. También da una protección contra lo que vienen siendo los patógenos, evita la entrada de virus al sistema. Y como secreción, va a secretar mucosas, enzimas, hormonas que van a ayudar a la digestión. Bueno, se va a conformar de un epitelio luminar, que recibe este nombre debido a que se encuentra a la luz, se complica mucho con el nombre. Y puede ser muy diverso a como vamos viviendo en los distintos órganos, desde tener como un epitelio plano estratificado queratinizado, como no queratinizado o un epitelio cilíndrico simple. Una lámina propia de tejido conjuntivo laxo y también va a tener tejido linfático, también puede tener tejido linfático, así como acompañado de diversos vasos sanguíneos. Una capa que recibe el nombre de muscularis mucosa, no hay que confundirla con la muscular externa, vamos a ver a continuación. Y pues en esta vamos a encontrar músculo liso. Se van a encontrar también diversas modificaciones, como les digo a ustedes en el caso de la mucosa, en el epitelio se pueden observar velocidades y criptas de Leverton. Estas velocidades se van a ver representadas cuando se encuentren rodeadas de luz de ambos lados. Y se van a conocer como criptas de Leverton, cuando estas mismas formen una invaquinación, la cual nada más se va a rodear del tejido conjuntivo, como estos casos de aquí. Y bueno, pues pasando a la capa submucosa, va a ser de un tejido conjuntivo denso, pero como sabemos hay de densos a densos, así que puede variar un tanto esta densidad. Va a presupuestar también tejido linfático, así como también plexos nerviosos. Si me doy cuenta aquí, no les escogí una imagen muy clara, mala elección mía, pero pues aquí tendríamos lo que hay en todas las mucosas. Ya tenemos la mucosa, aquí hasta arriba, y unas mucosas. En esta también vamos a encontrar plexos de Meissner, así como también parches de Espeller. Bueno, esta imagen la escogí para que vean lo fácil y lo sencillo que puede llegar a ser identificar los plexos de Meissner. Y no, la verdad, está bastante complicado. El primer punto al que nos vamos a enfocar es en buscar un cambio de tensión. O sea, todas estas son fibras de colágeno, vamos a buscar algo que se mire distinto a esto. Esto no lo vamos a contemplar, no diría que se miren diferentes, pero por la forma, pues podría decir que son venas, debido a que tienen luz en el interior. Bueno, como les comento, aquí no se me alcance a apreciar un cambio en la intensidad de la tensión. Tal vez acá arriba también. Tal vez aquí. Y bueno, este es el primer punto, buscar cambios en la tensión. Después, haciendo un zoom, vamos a enfocar acá, este sería un plexo de Meissner. Estos plexos son acumulaciones de fibras nerviosas, células embrionales, y la manera en la que lo vamos a confirmar es como en las neuronas, buscando núcleos grandes y con un núcleo, como aquí, no sé si se alcancen a apreciar, esta, esta, esta de aquí tal vez también. Bueno, la presencia de los núcleos nos confirma que definité es un plexo de Meissner. Y los parches de Peyer, pues estos no tienen mucha ciencia, son acumulaciones de lingositos que van a formar este parche. Bueno, la capa muscular externa va a ser un estrato grueso de músculo liso, y el cual, de manera similar como lo vimos anteriormente, se va a encontrar con una capa con una orientación circular, y otra con una orientación longitudinal. Hay que recordar que cuando se trata de una capa con una orientación circular, se va a observar como si fuera un corte longitudinal. Y en el caso de la longitudinal se va a observar como si fuera transversal. Entre medio de estas dos van a existir acumulaciones de tejido conjuntivo, en donde también va a haber plexas de Habermann. Acá de este lado voy a presentar que esto viene siendo una capa muscular externa. Ya vimos la submucosa, así como también la mucosa. Esta es nada más una imagen que puse así inmediata para ver más o menos cómo sería un plexo de Hauerweck, pero de la misma manera que la anterior vamos a intentar identificar. Acá arriba, lo mismo, sin zoom, nos vamos a enfocar en cambios en la tensión. Estos son más sencillos de ver realmente. Todo esto pues tenemos que es músculo, arriba hay más músculo. y estos puntos de aquí vamos a ver que cambia la tensión, se mira un poco como que más clara, un color más guinda, diferente, simplemente acá tenemos otro y allá arriba tenemos otro que se nos quiso escapar de la unión de estos dos, pero igual está junto a ellos. Vamos a hacer un zoom, como les digo, este es cambio de tensión nada más, es una manera de identificar rápidamente, haciendo un zoom aquí, vamos a tener esta imagen, nuevamente lo mismo, buscando nada más son las grandes con un cloros, bueno aquí está más difícil de verlo, más ponemos, pero juro que las noticias se miran, no sé si ustedes se identifiquen, por aquí había unos, capa denticia y cerosa, se va a llamar cerosa cuando esta tenga un epitelio plano simple, al final de ella, como en este caso, y no va a presentarlo cuando se le reciba el nombre de capa denticia, en la cual nada más vamos a tener tejido conjuntivo. Y bueno, pues la cavidad focal, esta cavidad va a abarcar todo aquello que se encuentre dentro de la boca, como se tienen siendo los labios, los dientes, paladar blando, paladar duro y la lengua, la lengua es el rango, que ahorita lo vamos a comentar más, pero prácticamente todas estas estructuras están travestidas por una membrana de un esposo oral, la cual viene siendo simplemente un epitelio plano estratificado, como en todo hay sus excepciones. y también van a notar una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Y bueno, como les comentaba, la lengua es aquí nuestro punto de interés y este es un órgano muscular que se va a ubicar en el piso de la cavidad focal, tiene las funciones de contribuir con el sostén de los alimentos mientras estamos masticando y nos ayuda con la articulación para hacer sonidos y nos ayuden para el habla. Así como también es donde se van a encontrar papilas para el sentido del gusto y también las vamos a ver más próximamente. Va a contener un epitelio plano estratificado en algunas regiones, un tejido conectivo laxo y músculo estiado esquelético. Bueno, este es un corte de lengua, arriba vamos a tener el epitelio con su lámina propia y si pueden ver todo es músculo. La manera de identificarla es prácticamente ver únicamente músculo. Aquellos que aún duden si es músculo o no, aquí un ligero zoom donde normalmente tuviera más prácticamente todo es músculo, arriba tenemos nuevamente el epitelio con la lámina propia y el tejido conjuntivo. Y para aquellos que aún no lo crean, otro más amplio músculo estiado esquelético que no se les haya contado. Y bueno, las papilas linguales vamos a tener de cuatro tipos, las biliformes, las cubriadas, punquiformes y las papilas caliciformes que también reciben el nombre de circunvaladas. Estas se van a clasificar por su estructura morfológica. Y bueno, pues vamos a comenzar por la papila biliforme, la cual se va a mostrar más angosto de la parte de abajo y se va haciendo más ancha al revés. más ancha de abajo y se va haciendo más angostia como formando un pico. Realmente no miro mucha necesidad de irlas pasando una por una debido a que son fácil de observar pero vamos a ir haciendo así. La papila polviada se van a encontrar con unas grandes hendiduras laterales van a encontrarse una a un lado de otra no tienen queratina como en el caso anterior se dieron cuenta estaban muy queratinizadas y van a presentar estos bulbos gustativos a los lados y también los vamos a ver a continuación. Las papilas puntiformes reciben este nombre debido a que tienen según nombre forma de hongos no sé qué clase de hongos consumen para ver forma de hongos pero esta es la que tiene una mejor forma supone que es más angosta debajo y se va haciendo más ancha como va subiendo formando como un globo formando los honguitos del Mario Boros también está queratinizada pero no tanto como las filiformes y bueno por último tenemos los teliformes o cifumbaladas las cuales dicen que tienen forma de calis en vez de formar un globo en la parte de arriba que se podría confundir con las anteriores los cifumbales estas son un poco más aplanadas de arriba también van a presentar bulbos gustativos a los lados se pueden ver con una que es un poco más clara y queratina en pocas cantidades y bueno pues esta imagen es de la misma yo me siento una calisiforme y esta nada más la muestro para mostrar que están junto con glándulas de Edner como estas son glándulas cerosas muy vasófilas las cuales sus conductos llegan hasta la cedidura hasta el telio donde es liberado la sustancia y bueno pues estos gustativos de los que estaba mencionando que se logran observar entre las dos filas son las que van a percibir el sentido del gusto según van a tener núcleos alargados yo los miro más redondados ahorita que los pongamos pueden criticar ustedes y van a ir acercándose a la superficie se va a encontrar en prefecto las topilas con excepción de las filiformes las puntiformes las va a tener en la parte superior y en las poliadas circunvaladas a los laterales bueno pues tenemos tres tipos de células en estos bulbos las cuales son sensoriales de sostén y basales las sensoriales van a ser estas de aquí más grandes más redondeadas y también son las más abundantes estas son las que hacen sinapsis con las prolongaciones neuronales y son las encargadas de percibir como tal el gusto las células de sostén al investigar su función encontré algo muy interesante dice nada más pues se encuentran en una región intermedia no hacen sinapsis son menos abundantes y para gente es todo lo que encontré imagino que por el nombre dan sostén a las células y células basales se van a encontrar en la parte de abajo y tienen la función de ser como células madre o sea van a ser precursoras a los otros dos tipos de células aquí nada más para mencionarles algunas imágenes más después de las sensoriales las intermedias que eran y las basales y bueno un mito que se dice que cada una está especializada en un sabor en especial no es de todo adecuado ya que en sí todas estas papilas tienen la capacidad de percibir uno o más sabores aunque sí se puede llegar a mostrar una preferencia a ellos acá pueden ver su acomodo las felixiformes las foliadas filiformes y las fungiformes como les comentaba se encontraban dispersas entre ellas y esta nada más porque me llamó la atención ya todos creo que todos hemos visto la lengua de algún felino se logran observarse entre estas que vienen siendo las filiformes pero nunca había yo al menos percibido estas de aquí son las un formos bueno el estópago es un tubo largo muscular y flexible que conecta a la laringe con el estómago es un órgano que posee pliegues y que esto hace que tenga una luz colapsada y se divide en tres partes la parte superior que tiene la parte superior media e inferior y se van a diferenciar básicamente en que la superior tiene músculo esteroesquelético la media es músculo esteroesquelético y músculo liso y la inferior solo es músculo liso además de que la inferior tiene los pechos de aguerpas que mencionó mi compañero entre las dos capas de músculo liso que tiene la capa muscular externa bueno aquí está una foto de un esófago y nada más recalcando que es un suministro de nervios importantes y que le da al tracto gastrointestinal la motilidad que requiere para pasar los alimentos bueno el esófago posee las cuatro capas iniciando por la mucosa que está compuesta por un tejido plano estratificado que se puede ver aquí arriba luego la misma mucosa tiene la lámina propia que es tejido conjuntivo y una capa de muscular y mucosa que es músculo aquí le contiene la submucosa tiene tejido conjuntivo denso y regular aunque se puede variar y también puede presentar glándulas esofágicas como se puede ver aquí acá arriba otra vez se muestra la mucosa donde señala la vez está señalando otra vez la mina propia C muscular y mucosa y el número 2 ya está señalando a su mucosa y la letra D a las glándulas y otra imagen donde se pueden apreciar estas dos capas ya ves aquí se puede ver mejor el epitelio plan certificado como en la letra A luego está la capa de tejido conjuntivo es la letra B y la capa de músculo que es la letra C todo eso es la mucosa y la sub mucosa que se ve más como tejido conjuntivo elaxo por eso les decía que podía variar y la muscular propia que esta puede variar como les dije dependiendo del corte de la región del esófago y en esta imagen es la señalada con la letra 3 todos estos son capas de músculos dispuestas en diferentes posiciones puede ser longitudinal o circular y otra vez todo esto es la mucosa muscular externa y la 4 es la capa al pecticio que es nada más tejido conectivo aquí es tejido conectivo del axi esta es otra imagen del esófago para apreciar se ve mejor las capas del músculo y la capa mucosa y submucosa y esta imagen para apreciar lo que les decía de la luz colapsada porque es un órgano cuando lo veis a menos o menos objetivos más chicos puedes apreciar muy bien que es un esófago por la característica de todo el interior que está formado con pliegues y por eso se le llama la luz colapsada igual están las cuatro capas que es la capa mucosa la submucosa la muscular y aquí se puede apreciar bien a ver la dice más por allá para arriba que está la se puede ver cómo la capa es y bueno esta es la unión gastroesofágica que es la unión entre el esófago y el estómago está este corte se muestra el epiterio del esófago que sería la parte A que es el epiterio plan certificado y la transición abrupta al tejido al epiterio silíptico simple que es el estómago bueno aquí está el estómago que está tiene mucosa gástrica organizada en forma de glándulas tubulares casi todo el estómago todo el estómago tiene esta forma tiene las glándulas de cabiales pilóricas y oxíquicas bueno las diferentes regiones del estómago son las la primera es la escardia que es la puerta que hay entre el estómago y el esófago es más un esínter que cierra y abre para evitar que el ácido suba al esófago el fondo gástrico que es la cavidad más alta del estómago que está al lado izquierdo de la carga que es como una cavidad de una burbuja de aire para los gases y poder sacarlos luego el cuerpo es toda en la parte media del estómago el filoro que es el segundo es inter que está en la parte baja que es la que evita que el jugo gástrico se da directo hacia el intestino grueso y luego la parte rugosa que encuentra en todo el cuerpo el estómago en sí no es así uno no es liso sino es rugoso porque tiene las glándulas pero cuando se llena con el alimento y los jugos gástricos esas glándulas se parecen bueno el cárde como dije es la zona que es la que divide el esófago y el estómago completo bueno esta tiene las mismas glándulas las mismas capas mucosas mucosa muscular externo y serosa tienen las mismas capas como dijo mi compañera el epitelio cambia del estómago del estómago del epitelio cilíndrico simple no epitelio cilíndrico simple y así podemos ver cómo empieza desde el esófago y aquí están las glándulas de glándulas cardeales las cuales se pueden ver en el fondo gráfico bueno aquí casi no hay mucha función ya que es una bolsa así es una región de protección se proyecta a la izquierda ya dije la parte más grande del estómago situada entre las cardias del antro pilórico y contiene las glándulas fúndicas y gástricas bueno aquí este es un corte histológico de la forma microscópica del estómago aquí vemos que el estómago y como dije ya no es dices rugosos y tiene velocidades proyecciones diformes algo más largas revestidas por células calesiformes cilíndricas simples tienen glándulas como dije exógenas tubulares lamificadas las células que están en esas glándulas son las células variales las células que son del encargado de excretar el ácido clorhídrico del estómago y las células principales las cuales son las más abundantes en esas glándulas que liberan excretan el 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 bueno como menciona mi compañero el estómago presenta glándulas en este caso en el fondo y el cuerpo se presentan glándulas muy similares y en este corte de la submucosa digo de la mucosa se puede observar como la glándula empieza desde aquí y termina hasta acá la base y se divide en tres regiones cuatro tal vez en las que el ismo es la parte en donde se encuentran las células mucosas de la pared que son otras células aparte de las que mencionó mi compañero y otras aparte antes de pasar a las siguientes son las células epiteliales superficiales las cuales se deberían observar como estas de aquí pero no deberían presentar las células calisiformes ya que pues las células calisiformes son células mucosas y haciendo un zoom en la foto podemos observar las células mucosas de la pared todas estas que secretan mucosa las células parietales que se presentan en casi toda la glándula y regresa ahí ok si regresamos otra vez y yendo a la parte más basal se encuentran las células principales que son más basofilas igual con un núcleo redondo pero como se observa si hay diferencia entre las células parietales y principales en el estómago bueno y aquí está la última parte que es el que conecta el estómago con el con el con el bodeno bueno es su función es no más como un es inter pues que lo que hace es evitar que todo el ácido gástrico y el alimento pase directamente espera que haya deshecho todo y luego se abre para poder enviarlo al buodeno bueno aquí está aquí vemos un corte estológico aquí vemos como todos tienen la capa mucosa aquí se ven las glándulas que es de cilíndrico simple aquí se van a encontrar aquí se encuentran las las células principales las que son más son las que están más adentro de todas y las que se ven más claras y las células no sé si alcanza a ver acá las células cálicas que son las que están más afuera de la glándula se me olvidó mencionar que las proyecciones que se observan en el estómago no son proyecciones como tal porque como veremos más adelante las que si se tratan de vellosidades y en este caso del estómago se nombran foveolas que pues es esto es la entrada de la glándula hacia el tejido y para diferenciar esta parte del píloro con el con el cardias es que en el píloro se observan el foveola más grande y las células más pequeñas a diferencia de aquí que son más pequeños los foveolas y pues las células no hay digo las glándulas no hay mucha diferencia y bueno este el incestino delgado posee las cuatro capas también como podemos ver aquí la capa mucosa que está conformada por epiterio silítico simple como se puede ver en esta imagen la mina propia y la muscular es mucosa la dos mucosa que es tejido conjuntivo denso la muscular que es el el músculo liso en dos capas circular y longitudinal y la capa cerosa bueno el intestino delgado tiene una superficie tapizada por expansiones de la mucosa como ellos mencionaron que son las vellosidades formadas del criterio cilíntrico simple como no se ve muy bien en la foto solo se ve la singleta de cada vellosidad y aquí se pueden ver mejor las vellosidades que están rodeadas de luz y también tiene las criptas de que son imaginaciones en la capa mucosa que sería esta parte aquí se puede un esquema mejor de las criptas de liver como las células que ahorita les voy a mencionar este bueno en la literatura le llaman a las células epiteriales le llaman enterocitos pero simplemente son las células que están conformando la mucosa y las células carisiformes como ya vimos en el respiratorio que son células en el epiterio de tinción pálida y de que en forma de copa o cáliz que se criptan mucosa aunque la tensión clara como podemos ver aquí que es el número que está señalando las células calisiformes en otras tensiones se puede ver de otros colores por ejemplo acá las células calisiformes serían estas no siempre se van a ver claras y y las células de panet que brindan defensa y protección al intestino esas se encuentran en las criptas de liverpool y son o sea no se pueden confundir ni con calisiformes ni con las células epiteriales porque tienen muchas granulaciones muy eosinófilas como pueden ver aquí todo esto es la célula la célula de panet porque se puede ver el núcleo y el nucleolo entonces no se pueden confundir y siempre se encuentran las criptas de liverpool bueno aquí esta otra imagen de la velocidad que es todo esto luego la cripta de liverpool y aquí donde se ven todas las granulaciones son células de pared así como células calisiformes que se ven claras y los enterocitos que son las células simétricas simples otra imagen igual con las células calisiformes todas estas y las células de pared y el intestino delgado se divide en tres regiones el rodeno este al dos y las cuatro capas entonces como se diferencian el rodeno y la submucosa presenta glándulas de brunner y va a estar todo tapizado por estas glándulas que son que son milas tubulacionarias ceramificadas y que están formadas de tejido conjuntivo de aquí otra foto de rodeno pero es de rodeno de vaca donde se puede ver todas las glándulas de brunner y bueno el yeyuno este es el segmento principal del intestino delgado y es la parte media este no va a poseer va a poseer las cuatro capas igual pero diferente de rodeno no posee la glándula de brunner aquí otra foto de yeyuno donde se ven las vellosidades la capa mucosa que es todo esto la capa es mucosa el guión este que está también va a tener vellosidades pero van a ser más cortas y este van a tener este nodos simpáticos que van a ser las placas de pelle que van a estar dispuestas en la submucosa todos estos son los parches o placas de pelle también se les conoce igual son son los simpáticos que se van a ver de una advención más vasófila porque son impositos aquí es otra foto donde nada más está recalcando el número 5 está recalcando todos los parches o placas de pelle 2 y 3 está recalcando 20 ciudades y 4 glándulas intestinales que no son las glándulas de nervios son otro tipo de glándulas bueno el colon que es la siguiente parte del sistema digestivo literalmente no hay mucha diferencia con el intestino delgado tiene las mismas cuatro capas y pues en vez de tener las criptas y las glándulas este ya tiene glándulas tubulares y como se llama el tubo digestivo en donde se hace la reacción más que nada para sacar todo el urgente del sistema en esa foto todas las glándulas que se observan son las que mencionaba mi compañera Fernanda de las criptas de Lieber 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 nunca lo he sabido pronunciar entonces cada una es un corte transversal de esas criptas y bueno para recalcar cómo diferenciar entre intestino delgado y sus tres regiones y el intestino grueso bueno tenemos que en la mucosa el tubo no tiene vellosidades el uno tiene vellosidades también largas y hasta llegar al polo donde las vellosidades son más cortas pero las pelisiformes más abundantes además en el ilión están los parches de Peyer el revestimiento de los parches de Peyer presentes la mucosa el duodeno va a diferenciarse porque están las glándulas de Brunner en el ilión no hay glándulas de Brunner y en el ilión están los parches de Peyer el colon no están las glándulas en esta capa y en la capa muscular externa los intestinos ya lo va a tener dos capas de músculo mientras el colon tiene tres bueno y ya con las últimas partes de tubo digestivo vamos con el recto y el ano que en este caso el recto tiene una estructura muy similar al resto del intestino grueso cuenta también con criptas de liverpool pero en menor proporción que en el resto del colon podemos observar las criptas para observar las células calesiformes pero observando ya en un corte en la transición anorectal se observa el cambio brusco de epitelio como del esófago al estómago en el cual el recto es se trata de epitelio cilíndrico simple y a partir del ano es epitelio cilíndrico digo epitelio plano certificado en la foto en el cual aquí se observa el epitelio cilíndrico simple con las glándulas que son las criptas y a partir de aquí se observa el epitelio plano certificado y pues aquí arriba hay un módulo linfático parece ser el cual pues ayuda no que no te den cosas ahí atrás y bueno por último este es un esquema que se me hizo más fácil de entender donde están los órganos que les mencionamos y las diferencias histológicas que tienen para diferenciarlos o sea cuáles son las 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 y las cuatro capas además de las criptas las secreciones y eso es todo las 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 las